Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por Su medio, hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según Su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de Su gloria. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alabad, siervo del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, ¡Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron! Pero Jesús le respondió, ¡Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica! ¡Dichosos todavía más los que escuchan!